Yo lo siento en mi vida, aún más, mucho más. Y así estamos recibiendo al Santo Patrono, Jesús Misericordioso. ¡Fuertes los aplausos! También recibimos a las distintas imágenes que acompañan en los festejos patronales de Jesús, la imagen de la Virgen, la imagen de San Jorge, la imagen de San Cayetano, la Virgen del Rosario de San Nicolás, la grado corazón de Jesús, San Antonio de Padua de Verón de Estrada y por supuesto a todas las imágenes que dicen presente, acompañando en los festejos patronales en honor al Santo Patrono, Jesús Misericordioso. Bienvenidos a todos, a todos los tres vivos, a toda la familia. Recibimos con fuerte aplauso al Santo Patrono, a las distintas imágenes que acompañan en este día en los festejos patronales y en Taraja de Donzá.